se acabó la liga se acabó la liga salvo algo milagroso o algo ridículo el madrid va a ganar la liga hoy había que ganar hemos perdido otra vez en el descuento en el minuto 91 con gol de bellingham igual que pasó en el partido de ida gol de bellingham en el último minuto han pasado muchísimas cosas las voy a intentar analizar en diferentes vídeos mañana seguramente haga un vídeo especial sobre que en la liga española no haya tecnología de gol que no haya el ojo de de halcón este para saber si es bueno o no me parece surrealista dicho esto me parece que el barça ha dado la cara yo creo que tras venir de una derrota tan dura en champions el equipo ha dado la cara hay jugadores que no están y hay que decirlo por ejemplo canceló hoy vuelve a hacer un partido muy malo en el primer gol del madrid que es un penalti que es decir que a mí no me lo parece mucho sinceramente creo que jugar si deja la pierna es cierto pero la deja antes como aquí vemos y luego es lucas vázquez el que deja la pierna a mí sinceramente es un penalti que me genera muchísimas dudas lo digo de verdad pero es que antes en la jugada lucas vázquez se va de cancelo de un cancelo que le falta una contundencia e impresionante y canceló está muy mal y sale en todas las fotos en todas pero bueno aquí marcaría gol en madrid con gol de vinicius de penalti antes habíamos marcado tras un córner gol de christensen creo que se la come un poco loening y christensen luego hace muy bien remata de cabeza y marcaríamos el 1-0 y luego está la jugada de un córner que remata la miña mal la saca loening en la línea y parece un gol fantasma yo no sé si es gol o si no es gol sinceramente he visto muchas tomas y todas muy malas es lo que no entiendo estamos en 2024 estamos en un momento donde hay 80.000 cámaras y no hay una toma buena hay una toma que es desde la grada que lo ha grabado un aficionado que se está aquí que aquí sí que parece que es gol hay en otras que parece que no no lo sé sinceramente pero creo que es una auténtica vergüenza que la liga española no haya esta tecnología y javier tebas el presidente ha puesto un tweet como casi diciendo no es que da error en muchos países y por eso la liga española tebas no quiere poner esta tecnología porque son cuatro millones de euros me parece una auténtica vergüenza algo que automáticamente ya sabríamos si es gol o si no es gol y nos dejaríamos de polémicas y no tenemos luego queremos decir que la liga española es la mejor liga del mundo cuando es una liga ahora mismo lamentable solo porque no tenga esta tecnología es lamentable esto es culpa de la liga española por supuesto que sí da bastante pena da bastante pena qué vergüenza qué auténtica vergüenza sinceramente qué con tantas cámaras no saquen ni una clara en fin en fin repito yo no sé si es gol o si no es gol no lo sé no lo sé y luego es verdad que al barça que lo que pese a que creo que hemos dado la cara y veníamos de lo que veníamos yo creo que el equipo no lo ha hecho mal del todo ha habido momentos que no lo hacíamos mal ha habido otros que que nos faltó un poquito por ejemplo en los últimos goles luego de ponernos otra vez por delante otra vez nos poníamos 1-2 en el santiago berrabeo minuto 70 ojo los cambios de xavi considero que bastante valientes sacó a fermín por christensen sin hablar bueno de la mala suerte que tenemos lesión de frank y de jon mañana dirán un poquito mal de mañana van a decir un poquito más pero pinta mal se fue llorando y en camilla una acción que la verdad es de mala suerte y luego salía fermín y estábamos con pedri con un dogán con fermín en el centro del campo sin un pivote puro y luego quitó a levandowski y a rafinha para meter a ferrán torres y a joao félix me parece unos cambios muy valientes unos cambios muy atrevidos y unos cambios que al final es lo que tenía que hacer en ese momento porque había que ganar metemos gol marca gol fermín y en ese momento el barça tiene que saber jugar con la ventaja a los dos minutos gol del real madrid eso es lo que no puede ser un gol que llega tras una jugada por la banda izquierda centro de vinicius y lucas vázquez solo al segundo palo solo otra vez canceló se la come y si veis la repetición canceló es que ni lo ve ni lo ve es lo mismo que el gol de us mande mele centro al segundo palo un tío allí solo y gol esto es lo que no puede ser esto es lo que no puede ser luego en el último gol se va ver ahí en día se intenta pedri como meterle cuerpo aquí con ganas hay que ganar los duelos hay que ir con cojones hay que ganar esos duelos porque luego al barça nos faltó mucho mucho nos faltó fútbol nos faltó la línea mal el mejor junto a un esconde creo que cunde está un nivel impresionante me parece que cunde está un nivel increíble pero hombre el resto hay jugadores que hoy no han estado bien pedri no está bien yo félix ha salido bastantes minutos tampoco ha dado el nivel que se esperaba de él ni nada diferente cerran torres un poco más lo mismo fermín sí que me gustó pero repito nos falta otra vez el último gol otra vez ahí centro rematan solo bellingán solo al segundo palo que sí que maldito lo hacen aquí que yo no le quito ningún mérito el maldito hace lo que tiene que hacer hace dos o tres jugadas y nos han marcado vienen de disputar una proga con el city venían sin dos laterales titulares sin carvajal sin mendy es verdad que la niña mal ha vuelto loco a cama venga pero no hemos sacado la ventaja dos veces que nos adelantamos dos veces que nos empatan y al final acabamos perdiendo en el 91 por otra vez defender mal por no ser contundente porque son jugadas que si tú la cortas antes metiendo bien el cuerpo con ganas se termina no sé da la sensación chicos de que nos falta mucho de que nos faltan cosas de de qué no sé de que falta un poquito de saber competir me parece que la actitud es buena me parece que han dado la cara que han corrido pero me falta me falta un poquito más me falta saber competir me falta saber gestionar cuando vas por delante en el marcador el primer gol vale lo entiendo era al minuto 5 queda muchísimo pero cuando te pones 12 minutos 70 hay que ganar ese partido hay que saber gestionarlo eso y no lo sabemos hacer nos han vuelto a remontar y han ganado y lógicamente la liga ya está imposible la liga es para el madrid creo que tienen ya 11 puntos de ventaja quedan 18 en juego es imposible y sinceramente creo que he estado bastante peor cuando hemos quedado fuera de la champions hoy ya me temía cualquier cosa con ganas de que termine esa temporada creo que se nos va a hacer muy larga estos últimos partidos de liga muy largos porque al final ya no va a haber nada en juego y a pensar ya en mejorar siente temporada y poquito más chicos sinceramente estoy bastante de bajón otra vez vellingham en el 90 y algo en fin en fin vaya semana vaya semana y lo que me dejéis todo en los comentarios que os parece como lo veis apoyar este vídeo si queréis con un enorme like suscribiros y nos vemos